Votado a favor, 47, señores congresistas, en contra, 39, cero abstenciones, más... Jaime Delgado, rojo, Lescano, rojo, León, verde, Espinosa, rojo, Apasa, rojo. Resultado final, 48 a favor, 43 en contra, cero abstenciones. El proyecto, Bengolea, verde, Perestello, verde, 50 votos a favor, 43 en contra, cero abstenciones. El proyecto será remitido a la Comisión de Justicia para su evaluación.